Hola, me llamo José Pérez Zulca. Estudio la carrera Mecatónica Textil y curso el segundo semestre. Voy a estudiar esta carrera por recomendaciones familiares, ya que ellos están inmersos en el mundo textil. Además, esta carrera me ofrece la combinación de la electrónica, electricidad y mecánica, que a mí mucho me apasiona. Voy a estudiar Ensenati por el prestigio que tiene la institución y por su enseñanza práctica. Ensenati me brinda maquinaria textil de última tecnología y una adecuada infraestructura para mi aprendizaje. Voy a los jóvenes a estudiar una carrera técnica, ya que en el corto tiempo nos va a dar un puesto de trabajo.